Con bastante brevedad, porque el formato de este debate de la ley Omnibus sepulta e impide la posibilidad de cualquier debate político en profundidad, al modo de ver de mi grupo, y simplemente para defender estas enmiendas en el apartado relativo a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, en primer lugar, y creo que hablo en nombre de todos los miembros de esta comisión y de este Congreso, pues quiero tener un recuerdo para los tres Guardias Civiles recientemente fallecidos en un accidente, el capitán Emilio Pérez Peláez, el teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez y el agente José Martínez Conejo. Y, en segundo lugar, como decía, defender las enmiendas que presenta mi grupo relativas a la carrera militar y a la Guardia Civil. Se trata de dos enmiendas, en primer lugar, a la disposición adicional segunda, que lo que buscan es aumentar el número de plazas de oficiales y suboficiales. Creemos que es necesario incrementar el número de plazas que figuran en esta disposición para dotar de mayor operatividad a las Fuerzas Armadas y hacer efectivo el derecho profesional a la carrera militar de los militares que puedan concurrir a los procesos en la promoción de referencia. La enmienda supondría, además, modificar los anexos 2 y 3 del texto proyectado, en el sentido de aumentar significativamente las plazas de las escalas de oficiales y suboficiales provistas por promoción y, en todo caso, con el objetivo de asegurar la cobertura de las plantillas de personal militar de las Fuerzas Armadas. La enmienda supone, además, la modificación del correspondiente anexo. Y, en segundo lugar, lo mismo hemos enmendado a la disposición adicional quinta, en este caso para otros colectivos de militares, los militares de complemento y los de tropa y marinería. Nos parece que ambos colectivos son básicos y esenciales para la plena operatividad de las Fuerzas Armadas. Se da la circunstancia de que el aumento de la tasa de reposición en los términos interesados permite dar salida a un número de militares que desean permanecer activos al servicio de los ciudadanos y que, de no aumentarse estas plazas, deberían dejar de prestar servicio activo y pasar a la consideración de reservistas de especial disponibilidad. Nos parece que esto supone un quebranto profesional que les perjudica a ellos mismos y que perjudica a las Fuerzas Armadas y, por tanto, a la defensa y, por tanto, en última instancia, al país. Y creemos que estas enmiendas enmendarían, valga la redundancia, los errores cometidos en la reacción de esta ley.